Hablar con tu pareja sobre lo que te gusta, lo que no y sobre cuáles son tus límites te ayuda a construir una relación sana y a tener una vida sexual satisfactoria. Pero ¿Cómo hablar de sexo con tu pareja? Acompáñanos en nuestro segmento Tu Sexualidad. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la Mañana. Gracias Danielita por esa importante información. Está con nosotros ya nuestro especialista, el doctor José Antonio Delgado y vamos a estar hablando sobre esa forma de cómo entrar en temas de sexualidad con nuestra pareja. A veces en la intimidad incluso tenemos vergüenza y no podemos entablar ningún tipo de conversación y menos que no comunicamos. Doctor, fíjate que en este tema hay dos cosas importantes que creo yo deberían de conocer más las mujeres. Número uno, no es cierto que los hombres saben de sexo. El hombre per se no sabe de sexo. Va aprendiendo conforme se va desarrollando en la adolescencia, en la juventud, en la etapa adulta, conforme lo que va recibiendo y explorando. Porque muchas veces en las relaciones de pareja no se habla de sexo porque como el hombre es mayor cuatro años, cinco años que la mujer, entonces él ya sabe de sexo y es un experto. Es más, sabe tanto aparentemente de sexo que conoce los gustos de la mujer, que conoce en qué parte se le puede tocar y la mujer se excita. Y esto es algo equivocado. El hombre sabe de sexo lo mismo que sabe la mujer de sexo. Y otra cosa muy importante es que también, en este sentido, a veces en las relaciones de pareja, cuando se construyen, y hay algo que tiene que ser muy, pero muy discutido en la pareja, es yo quiero saber qué tanto conoces de sexo en tu pasado. Y en lo personal, desde el punto de vista profesional, ¿verdad?, de la experiencia que yo tengo con pareja, no es recomendable hablar de sexo, del sexo pasado. Es decir, yo tengo una nueva pareja y yo quiero saber qué es lo que esa pareja hizo antes que yo. Esa es un arma que corta mucho porque al inicio es, no, es que yo quiero conocerte, quiero conocer tus raíces porque vos sos producto de tus raíces. Sí, pero esas raíces pueden llegar a ser muy dolorosas, sobre todo cuando esa experiencia sexual tal vez fue muy extensa o incluso diferente a la mía. Entonces, yo recomiendo a las parejas que cuando quieran hablar de sexo, no hablen del sexo pasado. Ni menos que se comparen. Sí, porque puede haber una comparación, ah, vos hiciste esto, vos tuviste tantas parejas, yo tuve tantas. A la hora de una dificultad, ese sexo pasado va a salir a luz. Sí. Algo importante también para hablar de sexo es que cuando comienza la relación de pareja es donde se debe aprender e innovar. Mi recomendación profesional es que aprendan juntos, que inventen juntos y que se den la oportunidad de que cada quien aporte es algo nuevo y aquí hay que despojarse de algunos conceptos de propiedad en el sentido de que ni el hombre es de la mujer ni la mujer es del hombre. Buen punto. Ambos se complementan. ¿Verdad? Yo no es que sea de mi pareja ni mi pareja es mía. Yo me ofrezco a mi pareja por compartir, ¿verdad? Es decir, hay un compromiso de lealtad, me gusta esa palabra que vos has utilizado anteriormente en otros programas, el hecho de ser leal a un acuerdo que nosotros hacemos. Y desde el punto de vista del sexo es importante poner qué me gusta a mí, qué te gusta a vos, qué nos gustaría hacer entre los dos, porque fíjate que es diferente lo que me gusta a mí, lo que le gusta a mi pareja, lo que nos gusta hacer entre los dos. Y lo que es viable y lo que no, es decir, lo que es posible y lo que es no. Te doy un ejemplo sencillo. Yo quiero hablar de sexo con mi pareja y yo le digo a mí me gustaría tener una relación sexual en el mar. Pero mi pareja dice, no, a mí no me gustaría. Entonces, son cosas que hay que respetar porque a veces también viene qué nos gustaría hacer los dos. O negociarla. O negociarla perfectamente. Algo importante también es que yo recomiendo hablar de sexo desde el inicio de la relación de pareja. Ya nos dice por qué. Vamos a recibir la llamadita. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Bienvenida. ¿Cuál es su consulta? Es que yo le quería preguntar al doctor de que yo tengo 20 años. Sí. Y fue a ser con mi novio, me fue a la pareja, 5 años. Sin tener más, pues porque están muy conservadoras. Pero... Se le cortó la llamada. La 2222-7808 nos dice. Muy buenos días, excelente el tema, doctor. Qué elegante que anda hoy, nos dicen por acá. Ah, ok. Siempre vengo de abajo. Vamos a recibir el siguiente mensaje. Mientras recepcionamos, también a otra llamadita. Muy buenos días, estoy interesada en saber cómo iniciar una conversación con mi esposo. Nosotros no somos de la misma religión. Y yo soy sabatista. Él no nos dice qué religión es, pero cuando yo quiero empezar a hablar un poco de sexo, porque se ha enfriado un poco la relación, él me dice que estoy cayendo en pecado. Eso es cierto. Es muy interesante esa pregunta y gracias, porque eso me permite decir que cuando usted va a hablar de sexo, va a hablar de sexo. No va a hablar de religión, no va a hablar de política ni de deporte. Va a hablar de sexo. Hay una llamada. Sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. 2222-7808. Las personas que nos quieran marcar, les pedimos por favor que utilicen la usina del teléfono y se comunique con nosotros con muchísimo gusto. Le atendemos. 2222-7808. ¿Ya tenemos la llamada? Bueno, doctor. Algo importante en esto es que si usted va a hablar de sexo y religión, primero resuelve el problema de la religión. Sí. ¿Verdad? Porque va a entrar a una discusión donde se va a perder y no va a poder avanzar. Ahora, metiéndonos al tema religioso y el sexo, el sexo está descrito en la religión. Cantar de los Cantares es un poema muy erótico. Ay, sí. Hice muchas cosas lindas. Que es escrito. En la época que se escribió, debió ser muy impactante. Porque si me impacta a mí en esta época, leer algunos de los versos de Cantar de los Cantares es bien erótico. El sexo no es malo, es como la piedra. La piedra puede servir para sostener unos papeles que no se lo lleve el viento, pero si se la tiro a alguien lo puedo lastimar. Entonces, el sexo es igual. ¿Cómo hablar de sexo? Depende de nuestros tabúes, de nuestros mitos, de nuestras realidades, de cómo fuimos formados. Es cierto. Tal vez en mi casa no se habló de sexo. Tal vez en la casa de mi pareja el sexo era un tema común, normal, cotidiano, que se miró sin... no se miró pecaminoso, no se miró con estigma, no se miró con tabúes. Y entonces, eso hay que aprender a negociarlo. De repente yo puedo decir, bueno, yo quiero hablar de cómo me siento yo bien en el tema sexual. Y las palabras que utilizo podrían molestar o podrían ofender a mi pareja. Entonces, hasta eso hay que aprender a negociar. Tenemos la llamada. Bueno, tenemos la llamadita. Muy buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? ¿Aló? Buenos días. Quizá nos indican si tenemos la llamada o no, por favor. Adelante. Bueno, nos dicen por acá. Buenos días, mi pareja tiene 29 años. Nunca tiene apetito sexual, doctor. ¿Varón o mujer? No, no dice. Solo eso. Mi pareja dice. Bueno, eso... El apetito sexual se da con los estímulos sexuales a través de los sentidos, que esto es muy importante desarrollarlo. Hay tres puntos fundamentales que me gustaría que lo anoten para hablar de sexo. Número uno, mis gustos. Número dos, los gustos de la pareja. Número tres, los límites. Esto es muy importante porque la parte de los límites me va a dar a mí una pauta de seguridad en donde yo puedo hablar y plantear lo que yo quiero con esos límites que los vamos a ir negociando poco a poco. Podrían irse aumentando, pero tiene que haber cierto límite. Tenemos una llamadita, pero le pedimos por favor a la persona que libere la línea. Por eso no podemos atender. A veces nos dicen, llamo y nadie contesta. Lo que pasa es que a veces llaman y se quedan ahí y no cuelgan el teléfono. Están interrumpiendo que otra persona se pueda comunicar con nosotros. Les pedimos por favor a la última persona que llamó que nos libere la línea para poder atender la otra llamada. Doctor. Ahora, algo interesante en esto es que no podemos hablar de sexo. Si la relación tiene 20 años, a los 20 años de lo que yo quise hacer el primer año. Ya pasó, es parte del pasado. Otra cosa es que si yo quiero hablar de sexo, como se dice popularmente, de primas a primeras, es decir, tengo 10 años de relación de pareja, nunca la mujer usó un baby doll o una ropa bonita y la usa después sin haber platicado, de repente el hombre se puede asustar o viceversa. Vamos a saber qué nos dice nuestro amigo o amiga televidente. Buenos días. Aló, buenos días. Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Ya estamos casi finalizando, doctor, pero ¿qué recomendaciones le damos a esa pareja que todavía tienen ese tabú para iniciar una conversación? Y cuando están quizá en la intimidad, estoy resumiendo algunos mensajes, empiezan a decirse cosas, vos me hiciste tal cosa y me duele. Y entonces ahí como que se congela todo, nos dice una pareja. ¿Cómo hacer? Número uno, para hablar de sexo tienen que hacerlo fuera del contexto de la relación de pareja. Es decir, en un momento determinado se sientan a tomar algo, se sientan a compartir algo y empiezan a hablar. Uno, de los gustos míos. Dos, de los gustos de ella. Tres, de los límites que cada quien puede establecer porque van a ser diferentes. Y recomiendo, no hablen del sexo pasado. Y algo muy importante también, el hombre no se la sabe toda de sexo. Hombre y mujer aprenden de sexo y lo mejor para mí en este tema de cómo hablar de sexo con la pareja es ir aprendiendo y experimentando en pareja. Y eso les va a dar un vasto conocimiento, confianza y algo muy importante es que hay que respetar dentro de los límites la confianza y el límite de mi pareja y el mío porque de repente yo quiero hablar profundamente pero en este momento no. Quiero agarrar como un poquito más de confianza en mí mismo para poder transmitir porque a veces me daría pena decir yo quiero esto o a mí me gusta esto que va a pensar mi pareja de mí. Entonces hay que agarrar confianza personal con la pareja y luego abrirse en el tema de la comunicación en esto del sexo para que tengan una relación saludable, responsable, con placer y que contribuya al fortalecimiento de la pareja. Y que no ande buscando, ¿verdad?, la mielita en otras flores. Sí, porque le puede dar alergia y es un problema. Así es. Bueno, nos decía alguien por ahí, tengo 44 años, el caballero y la dama 43 y hacemos el amor todos los días, ¿eso es malo? Excelente. ¿Me preguntan si es malo? Bueno, si lo disfruta, tienen luz verde. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Dios los bendiga. Hay que aprender a comunicarse incluso hasta en la intimidad. La sexualidad es muy, muy importante dentro de una relación de pareja y de dos y por ende hay que tratar de siempre conversar qué nos gusta, qué nos gusta y qué nos fascina.